Dar es amar, dar es amar, dar prodigiosamente, por cada gota de agua, devolver un torrente. Dar es amar, fuimos hechos así, hechos para votar, semillas en el surco y estrellas en el mar. Y ahora, sé que lo hago a ti, señor, señor, supra mi visión. Y al regresar, te diga cómo hay forma vacía, está mi corazón.